Hola, muy buenas a todos amigos, aquí Ace Baltazar en un nuevo video y en esta ocasión estamos aquí de regreso en GTA V modo historia. En el capítulo pasado nos reencontramos con Trevor, nuestro gran amigo de la vida, del alma, nuestro mejor aliado, mejor amigo, nuestro pana, nuestro friend, nuestro... El amor de nuestra vida, básicamente. Y nos reitero, al igual que todo el mundo ya sabe, que este tío es básicamente... es un imbécil. Es un mal padre, muy mal padre que es este hombre que tenemos aquí. Tío, no me molestes, ¿quieres? No me molestes, ¿quieres? Tío, no me molestes. No me molestes, tío. ¡Oh, no! Me va a pasar encima... Bueno, está bien, dejémoslo ir. Dejémoslo ir. ¿A ti? Diablos, 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 diablos. No, tío. ¿Hasta dónde me vas a llevar? ¿Me vas a llevar de paseo? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu idea de llevarme de paseo? Ok. ¡No! Oh, diablos, bueno. No pasa nada, no pasa nada. Entonces el capítulo de hoy va a ser básicamente... ¡Oh! Me acabas de atropellar. ¿Qué es esto, diablos? ¿Vas a bajarte a ayudarme? ¿Qué me va a ayudar? ¿Qué me va a ayudar aquí? La gente no tiene... Relajémonos, relajémonos. Bueno, básicamente, vamos a hacer otra misión. Ya vimos que soy un pésimo padre. Por lo mismo, me decidí suicidar. Esto tiene... Sí, esto explota. Claro que sí. Bueno, me decidí suicidar el capítulo pasado por ser un pésimo padre. Y el día de hoy lo reitero. Pero vamos a hacer una misión que enmiende lo que hemos hecho anteriormente. ¿Cuánto dinero perdí? No me gusta morirme porque pierdo mucho dinero en el hospital. Te cobran un ojo de la cara. Menos 5 mil dólares. Es que vean nada más. Vean nada más todo lo que cobran. Bueno. Tengo armas, pero me gustaría comprar otras distintas. Vamos a ir a comprar armas primero que nada. Tengo aquí cerca... Esta tienda. Me parece bien. Tío, necesito tu auto. No me lo prestas. Tú préstame tu auto. ¡Diablos! Nadie me quiere prestar su auto. Es que me venga así. Todo patético, tío. Préstame tu auto. No me lo vas a prestar, tío. Ya me atropillaste. Y se cae. Se hace la víctima. Se hace la víctima. Se hace la víctima. La gente le encanta hacerse la víctima. Siempre. Vamos a la tienda de armas. ¿Estaba yendo bien o estoy yendo mal? Estoy yendo mal, ¿no? Nos retomamos aquí. Ok, ya me van a seguir. ¿Por qué me van a seguir? Es que vean qué diferencia, eh. Estoy en un barrio de blancos. De gente adinerada. Y lo primero que si me roba un auto, luego, luego me sueltan a la tira. Pero luego, luego, ¿eh? De inmediato. No duró nada en soltarme a la poli. Y sin embargo, en el otro barrio donde suele vivir... Vaya perro. Interesante perro tenemos ahí, amigos. Hasta el pizarrín le dibujaron. ¡Ay, guau! Es un salchicha. Yo quiero un perrito salchicha. Quiero un perro. Bueno. Que me desconcentro. Todo me recuerda a él. Quiero a mis perritos salchicha. Les decía. Ayer me acuerdo que les estaba diciendo. Ah, sí. En el barrio donde vive Trevor. Ahí sí mato a alguien y todo eso. Es muy raro que lo reporten. Y no suele haber represalias. Fíjate. Mira. Como voy a ir a comprar armas, necesito llegar en un buen auto. Necesito llegar en un buen auto, tío. Tío, tío, dame tu auto. Dame tu auto. Te pones a mi hijo. Dame tu auto. Necesito llegar en un buen auto. Vamos a ver. Aquí está la tienda de armas. Aquí está. ¿Dónde está? Es aquí, ¿no? Perfecto. Llegué. Llegué en un buen auto. Llegó la hora de presumir. Y tras sacar la lana. Sacar la marmaja. Es aquí, ¿no? Eh, cole. Te pareces mucho. Te pareces al tío de la otra tienda de armas. Tu tienda es idéntica. Ah, sospechoso. Mira, sí quiero esta. Pero la quiero con silenciador. Esa está bien. A ver, daño. Daño. Esta creo que es la mejor, ¿no? ¿Cómo la compro? Comprar. Pistola calibre 50. ¿La tengo bloqueada? La tengo bloqueada. La tengo bloqueada, ¿por qué? No sé por qué está bloqueada. Bueno, esta. Vamos a ponerle... Cargador ampliado. Linterna no. Silenciador sí. Acabado. También. 46.500 ya van. No, hombre, tío. Militar. No, esa es la de Trevor. Ese es el gusto de Trevor. A este tío le gustan más las... Es que a ver cuánto costó este acabado. No sé cuánto me cobró. Me cobró un chorro de lana por el acabado. Pero un chorro, ¿eh? Todo por ese méndigo acabado. Pues ya tengo mi arma. Con acabado dorado y toda la cosa. Me salió un ojo en la cara. Sí. A ver. A ver. A ver qué tan bonita está. Ok, sí, sí es bonita. Pero no vale la pena, ¿eh? Definitivamente no vale la pena. Quiero un rifle también, por favor. Bueno, este no es como tanto de rifles, ¿no? Este es más de... Escopetas. A ver, dame una escopeta. Daño. Este está mucho daño. Está tan bien. A ver. Esta. Comprada. Mira, me quitó 300. Es que... Vean. A ver. ¿Dónde está lo del acabado? Este no tiene para acá. Mira, sí. El acabado cuesta... 34 mil dólares. O sea, vean nada más cuánto cuestan los acabados estos. No quiero. No quiero acabado. Entintado militar. Rosa, no. El color de este tío va a ser el dorado. Porque se siente rico. Perfecto. Y... Bueno, tengo una escopeta y también quiero una ametralladora. ¿Qué es este? Un rifle de asalto. Ok. Lo tengo bloqueado. Ok, no quiero, no quiero. Esto. Esto... Esto... Esto sí es más, más de mí, ¿no? 14 mil dólares. No, es muy caro. Muy caro. Este sí lo quiero. Pero a ver, dame cargador ampliado. Empuñadura. Mira. Silenciador. Acabado de lujo. Acabado de lujo. No, hombre. Es que ve cuánto cuesta. El tintado negro, no. Dorado. Dorado. Este. Este, dame este. A la otra le... A la pistolita le podré quitar el... A la pistolita le... Le podré quitar el... Esta es mi pistola, ¿no? No. Es esta. Esta es mi pistola. ¿Le podré quitar el acabado este? No se lo puedo quitar, ¿no? No, no se lo puedo quitar. No le puedo quitar el acabado. O sí, se lo quité. Ya ni me fijé. A ver. Nuestras armas. Mi pistolita esta que tiene su acabado de lujo. Para presumir. Esta. En dorado. Perfecto. Y esta. Esta. ¿Es la mía? No. Esa no es la mía. Te compré un arma... Tocha, tío. Esta. ¿Qué onda? Escopeta recortada. Yo te compré esta. Y te la compré en dorado. Tintado en negro. ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejan seleccionarla? ¿Por qué no me deja... Elemento adquirido y equipado. En dorado. ¿Por qué me dicen tintado en negro? No. En tintado dorado. La quiero en tintado dorado. A ver, ya. Se supone que está en tintado dorado. Estoy perdiendo mucho tiempo aquí con las armas. No. A ver. Perfecto. Ahora sí que sí. Vámonos por una misión. Una misión suculenta, sabrosa. ¿Qué es esta B? Esta B, no sé qué sea. Vamos a la B. La B, la B, la B. ¿Qué pudiera ser la B? Llamada entrante. ¿Es mi hija? Ok. Mi hija cree que le arruino la vida cada que puedo. Que es mi goce arruinarle su vida. Es entendible porque es una tonta. Pero yo soy un pésimo padre. Michael es un pésimo padre. Su hija lo odia. Su hijo lo odia. Su mujer lo odia. Y ahora su mejor amigo lo ama. Y fíjense que a su mejor amigo sí le hizo cosas malas. O sea, básicamente lo abandonó. Se llevó todo el dinero de ambos. Pero a sus hijos que les da todo y todo. Es que vean la diferencia, eh. Vean la diferencia. Cuando tú a alguien lo tratas mal. Ahí está y te va a querer. Pero cuando tú lo tratas bien. Vean cómo soportan sus hijos. Les dan todo. Se sienten niños ricos y... Muy mal, muy mal, muy mal por sus hijos. Son unos malcriados. Él es un pésimo padre. Son unos pésimos hijos. Pero recuerden que la culpa siempre la tienen los padres. Yo por eso no tengo hijos. Porque soy estéril. No, no es cierto. No es cierto. No, no. Espero que no. Vaya, espero que no. No quiero hacer la prueba, vean. Vamos a llegar aquí arribita. La misión esta. En este vehículo que quizás no es el más veloz del mundo. Quizás no es el más veloz del mundo. Pero bueno. Llevo mis armas bien chulas. Bien modernas. Bien poderosas. Ahí se me laguió tantito. Quítate. Quítate. Déjame pasar. Hombre. Ay, míralo, míralo. De estos, ¿cómo te encuentras en la carretera, eh? Gente enferma, de verdad. Mira. Míralo, 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 míralo. ¿Qué? ¿Qué, tío? ¿Qué quieres? Míralos. No entienden. Perdón, ¿eh? Ese fue un accidente a propósito. Míralo, míralo. Ahí viene atrás. Ahí viene atrás. Ya me rebasó. Eso es lo que quería. Es lo que quería, rebasarme. ¿Es lo que querías? A ver, tío. Me estás colmando la paciencia. ¡No! Bueno. Bueno, aquí dejo este auto. Porque se me hace de lo más lento del mundo. Tía. O tío. Hazme el favor, ¿no? Espérame tu auto. Si eres tan amable. Vamos, 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 vamos. Gracias. El otro solo quería rebasarme y ya se fue aquí contento, ¿eh? De esos, ¿cómo hay gente así en verdad que te encuentras en la carretera? Nada más quieren ir arrebasando, arrebasando. Ya te rebasan. Y adelante se paran. Y adelante se paran. No, esta gente de verdad. En serio, ¿eh? En serio. No sé si les ha pasado algo. Ok, ya llegamos. Ya llegamos. Aparcado. Aparcado. Me voy a aparcar aquí. Aparcado. Perfecto. Perfecto. Ahora. Este es el banco. ¿Es el banco o qué es aquí? ¿O por qué me marca aquí una B? ¿Por qué me marca aquí una B? ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Oh, mira, me colé. Ok, ¿yo tengo que hacer algo aquí arriba? I give and I give and I give. Yo tengo que hacer algo aquí arriba, ¿no? ¿O por qué otra razón vendría yo aquí? ¿O tengo que venir acá atrás? No importa si es bueno o no. Aquí, vean. Davey. ¿Cómo estás? Pero es lo bueno que puede ser esperado. Pero la noticia no es buena. No sé de qué estás hablando. Sé que ha hecho ese trabajo de jefri. Ok. No sé de qué, estás imaginando cosas. ¡Fuck! ¡Tú! Ok. ¡Lo hice! ¡Me arraste! ¿Sabes qué? ¡Varás salvando mi vida! Porque lo llamaste, madre. ¿Qué? ¿Lo llamaste? ¡Trever! Un par de días atrás. Pero no hemos hablado realmente de nada. Pero si no, ¿cuándo? Él empieza a preguntar preguntas sobre por qué no estás feeding worms en el centro de la frontera canadiana. ¡Oh! ¡Tenemos problemas! ¡No! ¡No estamos en eso! ¡Suscríbete! Pero no entiendo por qué. Si tus problemas son mis problemas, entonces creo que eso significa que mis problemas son un tipo de tus problemas. ¡No! ¡No! ¿O qué si perdí mi trabajo? Si alguien viene a mi oficio, empieza a leer mis páginas, ¡Sí, totalmente! Me y yo ambos sabemos que no podemos dejarlo ir a la mierda ahora. ¿Qué necesitas? Este hombre. Ferdinand Karoloff. La agencia dice que está muerto. Nosotros en el tribunal pensamos que son llenos de mierda. Nosotros pensamos que está siendo desgrado en algún lugar. Ok. Ok. Diablos. ¿Y ya? ¿Se terminó el juego? ¿Se terminó el modo historia? ¿Eso fue todo? ¿Qué tenemos? John Doe, joven blanco, sobrepeso, en su tarde 40 años. ¡Con sobrepeso! ¡Vamos a mirar! Ok. Los depósitos de su hielo y el abdomen sugieren una felicidad para los hamburgueses. Ok. ¿Me están viendo los forenses? En su cuerpo, todavía en su wrapper. Debería a la botella de scotch y un pack de redwoods. ¿Ves las capilleras rotas alrededor del nariz? ¡Qué diablos! ¡Vuelve de la muerte, madre! Pero él solo estaba haciendo su trabajo, hombre. Vaya, pues para tener sobrepeso, vean el cuerpo que me cargo. ¡Vamos! ¡Huelve en el aire! ¡Vamos! Puede estar en la otra sala. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Sorregue a ti! ¡Perfecto! Busca el cuerpo. Este no parece ser. No, es una chica. A ver este de aquí al lado. Esa es otra chica. Llamando a este tío. TOTAG. Ferdinand Karamoff. Está en alguna gran mujer blanca. Definitivamente no tu hijo. Ok. La agencia tiene los altos en el lockdown para evitar un leak. Tengo un hombre que puede cortar el poder para darte alguna ayuda. Pero vas a salir de aquí si vas a salir. Vaya, ahora tenemos que salir de aquí. Y solo tengo un arma. ¿Me quitaron todos mis armas? ¿En serio? ¿Puedo matar gente? Me imagino que sí. Tengo que salir de aquí. ¡No! ¿Me mató? Michael murió. Ok. Ok, ok. No pasa nada. Vamos con más cuidado. Vamos con más cuidado. Vamos con más cuidado. Perfecto. Perfecto. A la pierna. Se va a levantar. Se va a levantar. Perfecto. Con cuidado. Perfecto. Ok, ok. Corre. Diablos, diablos. ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir, tío? Me van a acorralar. Me van a acorralar. Me van a acorralar. Tendré. ¡Qué tal! Me van a acorralar. ¡Me van a acorralar! Me van a acorralar. ¡Qué tal! ¡Tú muertes! ¿Ya puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Diablos, una metralleta Una metralleta Esto se está poniendo mal Se está poniendo mal, tío ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Hacia dónde es? ¿Es aquí? Es en un segundo piso Va a ser en un segundo piso Sí, va a ser en un segundo piso Tengo que contener esta posibilidad No te puse a mí, tío No debería estar en el slab ¿Pero ya no hay escaleras aquí? Acá, acá, acá están Acá están, subo Hay otro tío aquí arriba Hay otro tío aquí arriba, ¿no? Diablos, aquí me van a acribillar Me van a acribillar Vámonos Vámonos, escapa Escapa Corre, tío Diablos A la mugre Vámonos, 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 vámonos ¿Cómo escaparé de aquí? ¿Qué debo de correr, no? Nada más Hasta perder las estrellas Y ya, ¿no? Hasta perder las estrellas Vámonos Vámonos O tengo que ir a un lugar en específico O algo No, me sigue la poli Me sigue la poli Nada más Nada más me sigue la poli Tengo que perderlos Los pierdo y estamos a salvo Necesito un auto rápido Necesito un auto rápido Necesito ir a la zona de ricos ¿Dónde está la zona de ricos? Necesito ir Por acá arriba Perfecto Ah, mira, mira, mira Ese me sentaría muy bien Ese me sentaría muy bien ahora mismo Pero Llevo un poco de prisa Llevo un poco de prisa Llevo un poco de prisa ¡No me hablen! Es un auto rápido Quizás es Quizás veo uno parado por aquí Fácil de robar O un trailer Un trailer también No, es que un trailer no me serviría Porque es muy lento Perfecto Mira Perfecto Perfecto ¡Levántate! ¡Levántate que no te atrapen! ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me mató este! ¡Hijo de su madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira Tomo este mejor Tomo este mejor Perfecto Perfecto ¡Vámonos! ¡Vámonos! A la zona de ricos A mi casa Básicamente me metí ahí Para confirmar Que había un tipo muerto Resultó que no estaba muerto Y ya, ¿no? Eso fue todo A matar gente Es lo que me metieron ahí Diablos Diablos Vamos a esquivar las polis El helicóptero Me sigo derecho Vuelta en la siguiente Vuelta aquí Vuelta en la siguiente Vuelta aquí Perdemos a la poli La perdemos Perdemos a la poli Este auto es rápido Esto es bueno Es muy rápido este auto Es muy rápido Está muy bonito Es tipo Mercedes Benz ¿No? Me imagino Que les reitero No sé bien Que auto sea Vamos al lado de la poli Hola poli Hola Tío, mal lugar Mal lugar, mal lugar Mal lugar Mal lugar para perder A la poli Mal lugar para perder A la poli Ya sabían que venía yo Para acá Ya sabían que venía yo Por acá ¿Dónde me puedo esconder? ¿Dónde me puedo esconder? Voy a disimular Voy a ir Voy a ir A pasito Voy a ir lento Disimulamos Disimulamos Aquí adelante No veo nadie No veo poli Aquí abajo La derecha La derecha No Ya, perfecto Perfecto Ya las perdimos Marcando Tenemos que hablar rápido ¿Qué pasó? Y asegúrate de que no seas tail Man, eso no suena demasiado bien Hombre Mira, estoy en mi camino Perfecto Vamos a involucrar a Franklin en esto Dave ¿Qué diablos fue eso? ¿Sabes cuántos espucos Que acabo de entrar? Lo siento ¿Sabes cuántos espacios No son buenas personas Si eso es una consolación ¿Qué está pasando? Hay un gran target Lo siento Algo en las sombras Los datos Los algoritmos Están viendo los cartas Quien que lo encuentre El gobierno O la agencia Va a recibir un gran aumento De financiación Como si me cuento De tu financiación ¿Está bien? No Necesito que conocerte A mi boss Estaremos en la ciudad En la plaza Entre el FIB Y el IAA Billings El IAA Hey, Billings ¿Estás maldito ¿Me estás maldito Después de los espacios Que yo tenía Con esos agencias Más Relájate No estarán mirando Ahí Nunca esperan Un trabajo inside Diablos ¿En qué bronco? No, no, no Me estoy metiendo Si yo soy un tío suave No puede ser posible Pura delincuencia organizada Aquí con estos tíos La mafia del poder Diría nuestro señor La mafia del poder Ahora tengo que llegar A no sé dónde A ver, vamos a encontrar Un atajo Vaya atajo Perfecto De ahí saqué miniatura Seguramente Vamos a encontrar Un atajito Y nos venimos No No, 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 no Aguanta, aguanta Tío No te emociones No te emociones Vamos a voltear Esta nave Miren, con la mente Con la mente Ahora resulta Que también soy Este, psíquico ¿Cómo le llaman a estos? Encontramos un atajito Nos va a servir muy bien Perfecto Ya casi llegamos Ya casi llegamos No sé a dónde estoy yendo Pero ya casi llegamos Ah, la casa de Lester ¿Será? No No creo que sea La casa de Lester Ah, miren Con Franklin Ok 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 Bueno, creo que lo hice, no lo sé, Dios mío, Franklin, tengo tantas historias que no puedo mantenerlas bien. Estoy lleno de lleno de lleno, pero tu lleno de lleno me dio mucho papel. Una escala con ti, me hice más dinero que nunca hice en hustling. Sí, quiero decir, soy un gran típico, pero es otra cosa que no he entendido. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa con el bureau, hermano? Este clavo, quiero decir, él es un hombre bien, un maldito coccionador. Hace un negocio un tiempo hace un tiempo. No iba muy bien como iba a ir. El hombre maldito fue matado. Así que tenía que ir a un programa de protección informática. Él me ayudó, no me revelaba los secretos de él, y todo fue genial. Los problemas comenzaron cuando, recientemente, empecé no retorado. Y él aparece, empieza a llamar a favor, me dice que hacer cosas. Mira, Franklin, estoy trabajando para las fiestas. Oh, mierda, hermano. Oh, mierda, hermano, sí, eso no es la parte peor. ¿Te habéis dicho sobre el Trevor? ¿Hm? Man, creo que así. Bueno, si solo lo piensas, yo no estaba completamente honesto. Él... No sé, no sé. En la mierda, caminando en la tierra. Eso es lo que él es. ¿Dónde eres un hombre maldito? Oh, sí, buena suerte con eso. Sí. Creo que Trevor y yo tenemos historia. Una historia complicada. Mira. Ahora resulta que Trevor es el infierno. Diablos. Sí, oye, no, no me vengas con eso Ya estoy metido hasta Ok Pero si se supone que ya me había reconciliado con Trevor ¿Por qué habla tan mal de él? Es que Trevor es solo un soñador Trevor es solo un soñador Yo no sé por qué lo tienen tan mal concepto este tío El infierno sobre dos piernas Ok Pues resulta que Trevor es el diablo ¿No? Y yo soy un santo Ahora tengo muchas misiones disponibles para el siguiente capítulo Pues antes de retirarnos, chicos Pues miren, ¿saben qué voy a hacer? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a desatar el infierno sobre la tierra Para que vean que este tío También es el infierno A ver Dame mis armas Mis armas tan bonitas Este tío también es el infierno También es el infierno Vengan por acá Este tío también es el infierno También es el infierno No, es que Trevor Es que Trevor es el malo Trevor es un soñador Yo estoy del lado de Trevor Trevor es solo un soñador confundido Ah, es que es una escopeta, ¿verdad? Trevor es solo un soñador Déjenlo en paz Déjenlo en paz Policías asquerosos Trevor es solo un soñador Dame tu auto Trevor es solo un soñador Ustedes Ustedes lo arruinan todo ¿Creen que Trevor es malo? ¿Creen que Trevor es malo? Yo les voy a enseñar lo que es malo Michael Michael es el verdadero tío Vean Michael Michael es el verdadero tío Sobre la tierra Vean, vean nada más esto Dejen de meterse con Trevor Vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Pues estoy seguro de que aquí no hay gente Ah, mira Aquí hay unos Unos cholos Unos cholos Perfecto 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 Para que vean lo que es bueno Para que vean lo que es bueno Vámonos Ponte de pie Ponte de pie Y desata el infierno Sobre la tierra Diablos Desata el infierno Sobre la tierra Tío Listo Necesito el trailer Necesito el trailer Necesito el trailer ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa con ti? Tenemos solo Mira Ahí va un psicópata Un psicópata Podría ser el diablo Pero también hago buenas acciones Miren Ese tío de la basura Va demasiado rápido Va demasiado rápido ¡Eh! Tío Vas muy rápido ¿A dónde vas? ¿A dónde vas con tanta prisa? Acabas de robar un banco ¿Verdad? Acabas de robar un banco Una joyería o algo ¿Verdad? ¿O me equivoco? Perfecto Gracias, gracias Camión de basura Necesito un buen paro Me llevo esto Me llevo esto Perfecto Vámonos Vámonos Van a conocer al Diablos señores Quítate Quítate No tienes tanta fuerza Como me imaginaba No tiene tanta fuerza Como me imaginaba Era de frente a la poli ¿Tú qué traes contra mí? Aquí no me va a poder llegar la poli Miren ¿Saben qué voy a hacer? Ya sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer Para Para que no me puedan atrapar Ya sé qué voy a hacer Para que no me puedan atrapar ¡Nunca me atraparán con vida! ¡Nunca me atraparán con vida! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Bueno chicos Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Espero se haya divertido Y nos vemos En un próximo video Con nuevas misiones Interesantes El capítulo que entra Toca hacer misiones de Franklin Espero encontrar Algunas que otras Misiones de Franklin Tengo bien poquito Dinero ya ¿Por qué me quitan Tanto dinero Las autoridades? A ver Sacamos nuestra arma Tan bonita Mira Tiene silenciador Así que No hay problema Si mato a alguien ¿No? Tenemos silenciador Tío Hasta luego Ya me despido Porque Se alargan estos videos Mucho Muchísimo Ya no hay nadie ¿Me quedé solo? ¿Me quedé solo?